Fuerte A los equipos de Solito como es Solito José Reina, es como en Venezuela Es como en Italia, nos rompa caliente A mi compadre Chulo y a toda la gente que ya se presenta con nosotros Muchas gracias a la señora Ventura, Solito Camionero, que bueno que son Me hicieron el favor de acompañarnos Bueno, pues queremos agradecer a tantísima gente A la gente en el sonido Mr. Negro La menina de la progresista, Chiburá En mi compadre Luchero Menos En el sonido Yankees y toda la banda Una de las que ya están presentes con nosotros Toda la gente linda del sonido Caneo El famosísimo Chupa Sangres, grandes amigos El sonido de esta rompera El de esa cola, es como Caribe Para la bellísima Cien Un saludo Bueno, pues queremos saludar para Para Javier, para Omar El cuartel de sonido Príncipe Siempre con el Príncipe Manía Vamos a ver los andados Y ahora la gente tiene tiempo Hola Lógic, y con la música sabrosa para mis filmaciones marcas Vamos a orientarnos la siguiente melodía por supuesto para que ustedes se les pueden bailar aquí en este programa Vamos a iniciar con la franquilla Colombia se llama Zamones prohibidos Es Chupasales Es Aventino Para mi compadre con Chomix Con la gente del sonido castagena Para mi compadre es el Chivo Pachino del Tlacua Que nos acompañe eh Te digo Te vamos a saludar a la gente linda El sonido con los latinos Esa chava eh Esa chica Toda la gente linda del sabor conmigo Para mi compadre en la palca Toda la gente de Zapatilán Mi compadre es el Chivo Pachino del Tlacua Sabor Mi compadre es el Chivo Pachino del Tlacua Toda la gente linda del sonido camionero Que nos acompañe el Chivo Pachino del Tlacua Toda la gente linda del sonido antes Toda la gente linda del sonido lantes Kwonera con Publis S60 Oye bench Toda la gente linda Toda se acompaña Dentro del sonido a Festival araña Todos Toda la gente linda la gente de su herido discotez, acertigo que nos acompaña la gente miente del MSN nuestro esplendimiento para mi compadre Martín en casa, la lista de amistad familia Barros, Colombia Bolívar Bolívar Santa, Santa María y Chihuahua ya están presentes con todo su vida y amorentos para mi mirar y a su madre llegó la guapísima Pavi ándale Pavi a los guerreros todos los guerreros de la salsa un saludo para Lufita guarde su pequeño la amo mucho vamos pasando por la fiesta rumbera y por la fiesta rumbera esa máscara salsera del Finto México sin la vida gracias a José Reina esta noche como dice que dice ¡Vamos! ¡Sabor! Ya tenemos sabor para ese famosísimo Largo, el Kiko Revenimos desde el Cepis 1 Sencillamente a su char ¿Y quién? Ahí está con sabor y vinimos para ese famosísimo Mario ¡Nava! ¡Bonita! ¡La divita bonita! ¡Barca! ¡Atala! ¡Muchino! ¡Buenitos mix! ¡Buen paje! ¡Estar especialmente para mi compadre! ¡Ese chico falsito! ¡Está presente! ¡Para la gente de sonido ángel y elegante! ¡Vamos a probar! ¡Andale Chepe! ¡Y su brillo! ¡Todo la gente linda! ¡El disco monte italiano! ¡Todo la familia de Ledesma! ¡Que nos acompaña! ¡En nuestro séptimo aniversario! ¡A! Hoy nos acompaña Sonido bandolero Ani, Ani Mix Kitufo, Mario Oroz Nos saludamos, eh Hoy estamos con los primos de los morenos Sonaxi Joffi Mari Toda la gente del Rapinto México Estabonizado, eh Con el famosísimo Strapi, que ha hecho su alma Quiero que hay mentira Hoy creo un poco por Eso es un abrazo Que cada uno de los más Por eso no es un cristianismo Pero... Tenemos Eduardo, la gente linda Y la colchita Bueno, la gente linda Es el rigorio Los primiegos, la presente No es un cristianismo No es un cristianismo No es un cristianismo No es un cristianismo Pero mira, pues sabor Ocha la banda San Juanera Hoy presente Felicitación sincera para Fuerza Rompera Con el agente del asertivo Dijaster Vista el negro Con el campano Para mi compañero Para el Marbelle Desenórimos Y apresamos Desaponizando, ya Desagonizando, ya Queremos soldar Chaco Mix D expresiones Para toda la gente linda De su unido Vista el negro Me alistando A la Vista Rompera ¡Muchas gracias! ¡Forte y Burgos! ¡Julio Burgos! ¡Alecimo Guerrero! ¡Beso y la juventud! ¡Buenos acobaya, mi comadre! ¡Lupi muy salsa! ¡Buenos acobaya, gente! ¡Linda de tu yehuelco! ¡Buenas noches! ¡Suscríbete al canal!